¿Qué les parece si, negra? Ahora sí, ya deberíamos de hasta que La Plata, antes de este lapsus, le cuento qué va a hacer Fernando Gaitán de aquí a unos años. A ver, ¿qué va a hacer Fernando Gaitán? Pues el hijo, no escribo más. ¿Ah, sí? No escribo más. No quiero ver en mi vida. Por ahora, un computador. ¿Qué? Por ahora puede ser 24 horas. No, por ahora desde aquí hasta el 2008, negra. Pero no, momentico, tampoco sean exagerados. Voy a descansar de aquí hasta el 2008 porque estoy agotado de la novela, di todo de mí, salió un excelente producto, pero por ahora voy a descansar y más bien voy a echar cabeza a ver cómo invento una novela, pero de deportes. Buenísimo. Y claro, le dijeron, oiga, pero de deportes, Fernando, ¿usted sí es bueno para eso? ¿Alguna vez ha tocado un balón de fútbol al menos? Pues que eso era necesitar uno que sea el deportista. Para nada, yo lo que sé, lo conozco por vivencia y por muchas cosas, tanto así que voy a estar muy pendiente con un señor que conocí. ¿Quién, Fernando? Pues nada más que Miguel Batista. Ah, y el beisbolista, sí. Es un beisbolista profesional, sí, señora, que estuvo escribiendo... Ellos dos se conocieron en una entrega de premios. Exactamente, pues el de la novela, antes, ante los ojos de la ley. Este señor es uno de los pretendientes, pues un fuerte pretendiente de Paola Rey. Hasta ahí nomás. Un fuerte pretendiente y no le gusta a Paola Rey porque la conoció como presentadora de la entrega de los premios. Pues, muy bien. Le llamó la atención. Se conocen, le llamó la atención y Fernando Gaitán está en conversaciones con este señor beisbolista para ver qué se inventan de una novela de deportes para el próximo año. Aparte de eso, sé que tienen una cita en Cartagena. Ah, sí. Pero que Paola Rey y el beisbolista o Fernando Gaitán. Y Miguel Batista tiene una cita en Cartagena porque él va a venir por lo de la Fundación de Niños que él tiene, ¿no? Ay, qué muy bueno. Que es parecida a la que tiene Rentería, donde le apoyan a los niños con dotes para dedicarse al beijo. Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho eso. Bueno, baja con...